La cervecera Grupo Modelo firmó un acuerdo comercial con FEMSA, propietaria de OXXO, para comercializar sus marcas en la cadena. De tiendas de conveniencia, indicó en un comunicado que esto representa un paso importante para definir los términos mediante los cuáles, a partir del próximo 1 de abril y de forma progresiva hasta cubrir a finales de 2022 todo el territorio nacional, incluirán en su oferta su portafolio, los mercados en los que OXXO comenzará a vender las cervezas de Grupo Modelo en 2019 incluyen las zonas metropolitanas de Guadalajara y la Ciudad de México, cuyos términos finales deberán formalizarse. Mediante un contrato que se espera se firme en marzo de 2019, este logro se da gracias a la preferencia de los consumidores mexicanos. Estamos convencidos que esto representa una oportunidad de crecimiento de nuestras marcas y de la categoría en México, aseguró Casiano de Estefano, presidente de Grupo Modelo. ¡Gracias!